la parte del manual acá cuento con un manual del software ya se les voy a habilitar para puedan también ustedes tener ok voy a la parte introductoria y para poder conocer para poder conocer un poco más de qué trata ok entonces qué nos dice nos dice es una herramienta para elaborar presupuesto de todo tipo de obras a partir de los metrados eso nos dice no qué más nos dice nos dice también los presupuestos elaborados en este módulo son asignados a los proyectos para que formen parte del proyecto las facilidades implementadas como la interacción con el office de microsoft permite que la información sea aprovechada e integrada a otros programas de aplicación ok qué más nos dice nos dice el escenario de la hoja de presupuestos es similar a una hoja excel con opciones de edición permite insertar varios registros títulos o partidas para luego generar los items en forma automática al mismo tiempo convertir los registros que llegan a la hoja de presupuestos en propias esto significa que los cambios se efectúan sólo afectará al presupuesto en uso ok bueno eso es como la parte conceptual se puede decir no también acá nos presenta las partes del presupuesto sí para ir conociendo quien quien nos presenta la parte de presupuestos nos presenta la parte de del título del encabezado no acaban los datos generales del proyecto en sí no ya en el entorno del mismo programa vamos a ir conociendo con el uso cada uno de ellos a mayor detalle sí también nos presenta la parte en sí de la hoja de presupuestos no entonces la hoja de presupuestos en sí que nos presenta el software no con también vamos a ir conociéndolo a medida que vayamos interactuando con ello y acá tenemos el pie de presupuesto no el pie de presupuesto ya también lo conoceremos a mayor detalle bueno del software nos también el manual nos presenta una secuencia de uso no un flujo grama se puede decir bueno también nos presenta esta parte donde dice la carpeta de trabajo no nos dice las ventanas que presenta el s10 semejan a un escritorio donde tiene todos los documentos necesarios para trabajar para trabajar en forma ordenada el entorno de trabajo es el mismo casi en todos los escenarios a continuación se describen las partes de un escenario bueno acá no se habla ya de las partes de de la del entorno del software no acá nos dice cuáles son los botones y también nos dice cuáles son los barras de títulos los las barras de menús también nos presenta la parte del árbol si nos da también el botón de acceso del directorio al escenario nos presenta también lo que es el la hoja de presupuestos en sí esta parte y también nos presenta la parte de lo que son los recursos no los insumos ya cuando nosotros vayamos como les vengo diciendo al software ya lo vamos a ir conociendo ya un también nos presenta bueno un montón de conceptos no de cada uno de los botones de los botones bueno acá ya nos habla del acceso al sistema no nosotros en este vamos a proseguir luego de esto va a ver el día cómo es el ingreso sí ya bueno sin más que decirles vamos a pasar en sí al uso del software ok bueno y ya estamos acá y vamos a presentarles el icono del s10 s10 ya el famoso s10 vamos a hacerle doble clic en ello para poder acceder ok acto seguido vamos a hacer clic en aceptar ok todos en aceptar para poder hacer el ingreso ok acá tengo por defecto todo lo que es el presupuesto en defecto ok bueno quiero que hagan clic en esta parte de del escritorio y luego quiero que hagan la parte de vivienda unifamiliar ok clic en ello y luego quiero que hagan clic en la parte de hoja de presupuesto clic en ello y y estamos en sigue en el entorno s10 bueno para poder presentarles no vamos a ir conociendo un poco más al software como bien el manual dice esta es la parte de la parte de barra de menús o la parte de la barra de títulos no que más tenemos tenemos esta parte donde se conoce como módulo de trabajo o barra de aplicaciones si esto es la parte del árbol del escritorio o el árbol de presupuestos si que más tenemos vamos tenemos en sí el bien llamado hoja de presupuesto ok hicimos un reconocimiento general si repetimos esto es la barra de menús esta es la barra de trabajo este es el árbol de presupuestos y esta es la hoja de presupuesto ok bueno vamos a ir conociendo un poco más un poco más si con el uso vamos a conocer mucho mejor todavía hacemos clic tenemos seleccionar vivienda unifamiliar y acto seguido vamos a hacer clic en datos generales datos generales y nos muestra una ventana no nos habilita una ventana bueno en este ventana nos presenta lo que son los datos generales y acá en la parte inferior nos presenta lo que son los sub presupuestos ok dicho ello dicho ello vamos a ir conociendo cada uno de ellos ok en la parte de datos generales que tenemos que conocer lo que tenemos que tener como dato tenemos que tener como dato la descripción del proyecto para quien estamos haciendo o el cliente la ubicación geográfica tenemos que tener la fecha que tenemos que tener la moneda no entonces esos son los datos específicamente generales en la parte de su presupuesto ya tenemos que su presupuesto su presupuesto van conformar nuestro presupuesto ok en este caso tenemos un presupuesto que es estructuras otro presupuesto que es arquitectura otro presupuesto que es instalaciones eléctricas y otro presupuesto que es instalaciones sanitarias ok bueno eso es por la parte de datos generales ahora nos vamos al siguiente módulo nos vamos a la parte de hoja de presupuestos si ya de presupuestos y ya ustedes lo han visto la hoja de presupuestos pero acá quiero mostrarles algo quiero mostrarles algo cuando hacemos clic en hoja de presupuestos se habilita de esta manera ok así es que ustedes hacen clic acá en esta parte del icono ver árbol bueno ahorita está activo nosotros vamos a hacer un clic allí y desaparece el árbol se pone oculto nosotros nuevamente hacemos clic en ello y se habilita el árbol si ahora nos vamos a esta parte del icono y hacemos clic aquí si luego vamos a hacer clic en análisis de precios unitarios si y nos habilita otro otra ventana no entonces si nosotros hacemos un clic acá en el más en vivienda unifamiliar y hacemos clic en estructuras y luego hacemos clic en la parte de presupuestos en cualquier partida acá en la primera partida contenedor y vemos cómo se habilita la parte inferior de lo que es las partidas en sí no los recursos como lo llamo si entonces repitiendo repitiendo qué cosa tenemos tenemos el árbol en esta parte de hoja de presupuesto tenemos el árbol que tenemos la hoja de presupuesto y hemos habilitado la parte de recursos si la ventana de recursos aquí vamos a hacer qué recursos vamos a tener para poder elaborar tal partida no como se puede decir de esa manera y hicimos el reconocimiento de la hoja de presupuestos ahora vamos a ver la parte del pie de presupuestos quiero que hagan clic aquí en pie de presupuestos clic allí y nos muestra esta hoja no esta hoja corresponde a diseño de pie de presupuesto toda esta hoja ok acá nos muestra el costo directo no por qué porque acá no se ha formulado todo lo que es el pie de presupuesto hacemos clic en arquitectura de igual modo hacemos clic en instalaciones eléctricas de igual modo instalaciones sanitarias de igual modo ok bueno vamos a hacer un clic acá en la parte grande no en viviendo ni familiar en la parte del título del proyecto aquí si nos presenta no nos presenta qué cosa el pie de presupuesto por quienes está conformado está conformado por el costo directo que es en sí el presupuesto hoja de presupuesto nos da eso vamos a tener los gastos generales la parte de utilidad vamos a tener la parte del subtotal vamos a tener también el impuesto del IGB y vamos a tener un presupuesto total si en esta parte que ustedes ven en la parte derecha ya tenemos ya la formulación de cada uno de ellos ok en esta parte ustedes pueden ver la formulación de cada uno de ellos y a eso también vamos a aprender si que más a la otra opción la otra opción que nos da el módulo de trabajo es el gastos generales pero les comento que en esta o bueno en lo que es el Windows 10 no se acopla o no funciona entonces por ello voy a dejarlo de lado esa parte voy a pasarme directamente a la fórmula polinómica para poder conocerlo entonces vamos a hacer clic acá en la fórmula polinómica y vamos a ver ya esta ventana entonces bueno esto vamos a cancelarlo quiero que hagan clic acá en la parte de estructura y para ver por quienes está conformado la hoja de fórmula polinómica bueno la fórmula polinómica les comento como bien saben está conformado por los índices unificados y cada índice unificado tiene su tiene su código ¿no? bueno 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 como les decía tenemos la parte de fórmula polinómica hacemos clic en arquitectura igual nos presenta los índices unificados instalaciones eléctricas de igual modo e instalaciones sanitarias ok ¿qué más tenemos en lo que es el entorno de la serie es el módulo de trabajo tenemos precios vamos a hacer clic en precios clic ahí para poder ver los insumos ok los insumos o los recursos esta es la hoja de insumos o recursos acá nos presenta todos los recursos lo que tenga que ver con instalaciones sanitarias si si nosotros hacemos clic en instalaciones eléctricas también nos presentan todos los recursos si de igual modo en arquitectura de igual modo en estructuras ¿no? todo lo que son los insumos y si nosotros hacemos clic en la parte grande lo que es el título del presupuesto en vivienda unifamiliar nos presenta todo lo que son los insumos de todas las subpartidas ¿y quiénes eran las subpartidas? las subpartidas eran estas ok dicho ello vamos a ver ya la parte final la parte de utilitarios ok quiero mostrarles esto las otras opciones lo voy a dejar porque no tienen mucho uso ¿sí? quiero irme a esta parte de utilitarios que es muy importante también la parte de transportabilidad y utilitarios ¿no? y acá en la parte de utilitarios tenemos el mantenimiento de usuario la actualización de base de datos y el mantenimiento de base de datos ok si nosotros hacemos clic acá en mantenimiento de base de datos que va a ser ya la la próxima sesión nos muestra esta ventana ¿no? esta ventana ya nos muestra la parte para poder crear una copia de seguridad al restaurar una base de datos o compactar y eliminar base de datos ok en la próxima clase vamos a ver toda esta parte como crear nuestra base de datos desde cero y poder elaborar cada partida de presupuesto ok eso sería todo gracias por seguirnos bueno me despido que tengan un excelente día chao un excelente día y un excelente día que nos muestra la parte de la parte de la parte de la parte Gracias.